En otro tema, la Comisión de Educación del Congreso archivó por unanimidad la iniciativa legislativa presentada contra la reforma universitaria. La denominada Ley Cotillo buscaba prorrogar el mandato de aquellos rectores que se niegan a adecuarse a la nueva ley universitaria, y cuyo mandato culmina este 31 de diciembre. Esta cuestionada propuesta iba a favorecer autoridades de siete casas de estudio, entre ellas el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro Cotillo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, exhortó a la SUNEDU a investigar la presunta utilización de la Universidad César Vallejo en la campaña de César Acuña. La ley en el capítulo que dice Universidad Privada, en el artículo 116.1, dice claramente, los bienes de las universidades privadas solo pueden ser utilizados para fines universitarios. No hay otro fin. Y señala además, tengo más o menos memoria, pero no tanta, que la SUNEDU y la SUNAP son los encargados de ver que se aplique esta situación. Ya la OMP intervino en esto, no sé si fue la elección regional o de la alcaldía, que se le acusó al candidato de esta agrupación por usar cinco millones de la universidad para fines políticos. Gracias por ver el video.